Ahora tenemos una nueva misión, la misión de hoy es llegar hasta aquel arbolito que ustedes ven en la punta de la montaña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y allá arriba están mis amigos Este es el famoso arbolito que les mostré desde mi casa Detrás o a la par del arbolito se encuentra Colonia Guacamaya 1 y 2 Y enfrente se encuentra nuestro dos caminos querido Y vamos a ver si les puedo enfocar mi casa para que vean el primer video que les hice Allá está donde el primer video que les hice Y esta es una misión que nos pusimos a venir a caminar y a trotar al cerro del famoso John La Flaquita Ayala Una persona que nos representa a nivel nacional y a nivel internacional Y allá está nuestro querido dos caminos Saludos a todos de parte de Yamil Que me siguen representando Y el único indio organismo ¡Arucuchu! ¡Arucu! 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 ¡Arucú! ¡Arucun! ¡ kolayará contraículos de AMARARARARARIASIKA ...y ahora le agradecería suyoordomo Porque el futuro se questions era el otro lugar starting la segunda 2 más ¡Gracias!